Estamos con Fernando Arnal de la Asociación San Martíniana Mitabaida. Bueno, me imagino que son momentos muy importantes estos para aquellos que llevan muy adentro a generar San Martín. Sí, la verdad que, bueno, para nosotros particularmente desde la Asociación, este es un momento muy importante, muy emotivo. Es algo que estábamos esperando hacía mucho tiempo, ya que, bueno, como bien saben, el olivo, el, perdón, el pino se había secado en su momento. Y ahora poder tener nuevamente un retoño de ese pino histórico, de aquel histórico convento de San Lorenzo, en donde se libró la primera y única batalla que el general Don José de San Martín tuvo en tierras de las provincias unidas del río La Plata. Para nosotros es un orgullo y tenemos el pecho muy inflado de tener nuevamente un retoño de aquel ejemplar. Así es que, bueno, estamos muy, muy contentos. Si bien este es un nieto, no es un hijo como el anterior, a los dos les pasó lo mismo, ¿no? Al papá del árbol, esa imagen, ese árbol característico, a ellos les sucedió lo mismo que sucedió a San Martín aquí en este lugar, ¿no? Seguro, totalmente. A ver, es la descendencia, es la historia, es la historia que sigue. Por eso es tan importante. Y, bueno, y a su vez poder que el convento de San Lorenzo, a partir de ahora, pueda tener un ejemplar del olivo histórico, también es algo muy, muy importante. Y que, bueno, según nos han comentado y que luego nos mandarán documentación, va a tener un lugar central en el santo convento de San Lorenzo, este olivo que aquí hoy se lleva. La característica de estas dos ciudades muy vinculadas a San Martín tiene que ver con esto, ¿no? Con lo histórico, con el general, dos ciudades muy hermanadas. Totalmente, dos ciudades totalmente hermanadas por la historia, por el simbolismo, y por lo que generó y por lo que implicó en la vida del general San Martín. O sea, en San Lorenzo inicia la vida y la campaña del general San Martín, por decirlo de alguna forma. Y aquí en la Tebaida es donde finaliza. Entonces, tenemos el principio y tenemos el final. Entonces es algo que es muy agradable y es algo que tenemos que rescatar y tenerlo permanente y hacer conocer y hacer que todos los sanmartinianos conozcan que a partir de ahora tenemos otra vez el pino de San Lorenzo aquí con nosotros.